En el mes de mayo conocíamos que la empresa Solaria lograba la utilización para la construcción del proyecto Olivas. Este es un proyecto que se quiere construir en la pedanía de Usanos, en una pedanía de Guadalajara. Y que conectará con la subestación de Daganzo. Son 175 megavatios los que van en este proyecto, que se suman a los 626 megavatios del proyecto Cifuentes Trillo que esta empresa ya tiene en esta provincia. Pero claro, cada vez que conocemos la noticia de la implantación de un proyecto de este tipo, pues también conocemos la noticia de los inconvenientes que trae consigo. Y por eso vamos a hablar con Juan José Lasso, el presidente de APAG Coagral, porque APAG le ha pedido al Ayuntamiento de Guadalajara una moratoria para las fotovoltaicas hasta regular su uso. La planta fotovoltaica de Solaria en Usanos va a ocupar más de 500 hectáreas de tierra arable en uno de los suelos más fértiles de Guadalajara. Y además es un área de aves esteparias, con lo cual la polémica ya está servida. Muy buenos días, Juan José Lasso, presidente de APAG. Gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, y a todos tus oyentes. Bueno, creo que ha portado bien los datos, pero el más importante viene a ser este de las más de 500 hectáreas de tierra arable, que va a dejar de ser arable porque ahora va a ser ocupada por paneles fotovoltaicos, ¿no? Sí, efectivamente. A nuestro juicio, nosotros ya llevamos tiempo, llevamos ya años pidiendo una regulación de estos parques. Estamos pidiendo que no sean tan grandes y que estén uniformemente repartidos en el territorio, que no sean grandes y que no estén todos juntos. Y en este caso, pues pasa todo contrario a lo que opinamos nosotros, que 500 hectáreas son muchísimas hectáreas juntas en un mismo término municipal. Esto hace que muchos agricultores, que la agricultura sea desplazada y, además, se ha ido a un procedimiento de ocupación pública, de utilidad pública, va a haber expropiaciones y estamos totalmente en contra. Estamos intentando que los parques fotovoltaicos tengan como máximo 100 hectáreas y están distribuidos de una manera mejor en el territorio. Y por eso, por eso hemos pedido al alcaldesa de Guadalajara que establezca una moratoria hasta que se regule, se regule en su término municipal, la extensión de estos parques fotovoltaicos. No sé si es el primer proyecto que se va a implantar en la zona, pero por lo que dices me parece que no, ¿no? No hay varios. En toda la zona de la campiña hay muchísimos proyectos, proyectos muy grandes. Entonces, nosotros no estamos en contra de la energía fotovoltaica, al contrario. Es una alternativa para ciertos propietarios. Pero queremos que se regule y se reparta uniformemente. Tú imagínate que todo el mundo podamos construir una casa en nuestras parcelas agrícolas, sería un desastre. Tiene que ser regulado, como está regulado por los planos de urbanismo. No, por lo mismo. Queremos lo mismo que las viviendas, que las fábricas están sujetas a un plan de urbanismo, a un POM, y las placas fotovoltaicas tienen que estar sujetas igual. No puede ser que se hagan parques fotovoltaicos con una extensión enorme en cualquier sitio. Yo creo que los ayuntamientos, las administraciones regionales y nacionales tienen que ser conscientes del problema. Y es que en Guadalajara los tenemos todos juntos. En Guadalajara, por su situación geográfica, por sus líneas de evacuación, por su cercanía a Madrid, a un público de más de 5 o 6 millones de usuarios, pues se juntan todas las placas, todos los parques fotovoltaicos. Y eso es lo que nos creen para nuestra provincia. Y ya no solo por la agricultura, sino también por otros sectores. Por ejemplo, el sector turístico, el sector cinegético. Se ven desplazados todos con este auge de las placas fotovoltaicas. Sí, porque este oliva solar, que es como se denomina este nuevo parque, afecta más de 500 hectáreas de tierra arable, pero si sumamos las hectáreas de mitigación, supera las 1.600 hectáreas de terreno. ¿Qué son estas hectáreas de mitigación? Efectivamente, pues esos son acuerdos que tienen que hacer estos parques fotovoltaicos con propietarios para establecer diferentes tipos de acciones, con un fin, entre comillas, para proteger el medioambiente y poder compensar la afectación que hacen estas placas en el territorio. Esos agricultores tendrán que hacer ciertas, por ejemplo, rotaciones de cultivo, tendrán que hacer ciertas prácticas beneficiosas para el medioambiente. Pero a mí me hace mucha gracia. Es decir, ponemos 400 hectáreas de placas en una zona que está dominada, además, por multitud de aves rapaces, como es el Águila Imperial, en una zona también donde, con presencia, con muchísima presencia de aves esteparias, como sisones, como alondras, como alcabaranes y como agutardas. Y entonces, aquí, si se permite, yo pongo muy en duda el estudio de impacto medioambiental, lo pongo muy en duda, porque en otros parques muy cerquita de este, ha sido un informe medioambiental negativo. Incluso en esta misma zona, hace unos años, no sé si recordáis, una instalación de tierra inerte, también se vio su impacto medioambiental fue negativo. Sin embargo, aquí ahora mismo el impacto medioambiental ha resultado positivo. Y lo pongo muy en duda, porque muy al ladito, al lado y si no es dentro, tenemos una joya como es las aves rapaces, que es el Águila Imperial. Sí, porque esta zona, vamos a ver, es un área que fue propuesta por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para ser declarada como zona especial de protección de aves, una cepa, ¿no? Esta proposición, no sé si llegó a cursarse o no sé si está declarada como cepa esta zona. No, no, no está declarada como cepa. En la zona cepa no se pueden hacer parques fotovoltaicos. Y, sin embargo, esta era una posible opción, una posible aumentar esa cepa y por sus condiciones medioambientales. Entonces, nos sorprende muchísimo que se permita un parque de esta magnitud, 400 hectáreas. Si es que, además, muy cerquita del pueblo de Usanos, eso hace un impacto pesejito tremendo. Y, desde luego, si esto sigue así, todos estos pueblos que van a estar cerca de estas líneas de evacuación, todos estos pueblos que son susceptibles de poner tantos parques fotovoltaicos, van a desaparecer. Va a desaparecer el turismo, va a desaparecer el sector cinegético y va a desaparecer la agricultura de la ganadería, como digamos así. Sí, porque lo que se pretende construir está a 500 metros del pueblo, ¿no?, al lado del campo de fútbol. Efectivamente, a 500 metros. A 500 metros y se permite. Yo, la verdad, creo que nuestros administradores tienen que ser conscientes de que esto hay que regularlo. Hay que poner unas superficies máximas y, desde luego, distribuirlo entre todos los términos municipales. Claro, también lo de la regulación tiene su aquel, porque la regulación ya, creo que ya existe y no puede superar cada parque fotovoltaico los 100 megavatios. Pero el caso es que lo que se ha hecho aquí ha sido dividirlo en cinco fases. Oliva solar 1, 2, 3, 4 y 5 para que no se supere esa cantidad por separado, pero juntos si la superan, claro. Sí, sí. Esa es una arbucia que hacen todas estas empresas que se dedican a esto para poder facilitar todos los permisos. Porque si es un parque de 400 hectáreas, es un parque. Y, sin embargo, no. Sin embargo, lo dividen en distintas empresas, en distintos parques, para poder facilitar la tramitación. Pero que esto no se puede permitir. Pero, bueno, es una norma ya que hacen todas las empresas fotovoltaicas. Hace, sí, ya se puede hablar de algunas décadas, 10, 15, 20 años, que estamos viendo cómo en toda la región se ponen este tipo de infraestructuras. Hace unos años eran más numerosas. Después hubo un parón, supongo que para, precisamente, para hacer esta, entre comillas, regulación que beneficiara tanto a administraciones como a las empresas, con independencia de que perjudique al campo. Pero, a lo que vamos, ahora se están poniendo por todos los lados. ¿No existe una normativa en Castilla-La Mancha en la cual pongan negro sobre blanco qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer? Pues no. Incompresiblemente, no. Bueno, fíjate, solo entre Castilla-La Mancha y Extremadura tienen el 48% de la superficie de parques fotovoltaicos en España. ¿Entre Castilla-La Mancha y Extremadura el 90%? El 48%. Ah, el 48%, perdón. El 48%. ¿Esto qué quiere decir? Que las administraciones, tanto de Castilla-La Mancha como de Extremadura, son totalmente laxas a la tramitación de estos parques y realmente lo apoyan. A mí me gustaría que, no me importa que lo apoyen, al contrario, creo que hay que apoyarlo, pero hay que regularlo. Hay que regularlo y en ciertas zonas concretas, como es la provincia de Guadalajara, como es la zona de la Campiña y alguna zona más, no se permita esa acumulación. No se permitan esas auténticas aberraciones de poner 400 hectáreas juntas de placas. Es una auténtica aberración para el territorio. Creo que hay que hacer compatible todos los sectores y el sector energético tiene que ser compatible con los demás sectores. Y con una regulación como la que programamos desde la PAC, creo que es totalmente factible hacerlo. Sí. Además, tenemos el ejemplo de otras comunidades autónomas en las cuales esto sí se ha hecho, sí se ha regulado, sí se han puesto, digamos, límites a este tipo de instalaciones, ¿no? Sí. Mira, yo aquí os pongo un ejemplo. Un ejemplo, yo creo que fue el año pasado, el Ayuntamiento de Cabinadas del Campo estableció una moratoria. hasta que ha planificado el crecimiento de estos parques fotovoltaicos en su término municipal. Pues eso es lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer la Administración regional, desde luego, hacer una moratoria, decir cómo quiere este crecimiento, apostar por un crecimiento sostenible y apostar por una reglamentación lógica para no acumular estos parques. Sí, es que creo que el Ayuntamiento de Cabinadas fue un ejemplo en esto y creo que es lo que deben hacer el resto de Administraciones. Claro, es que en Guadalajara hay 152 proyectos presentados, tal y como nos hacéis llegar en la nota de prensa, de los cuales 119 están ejecutados o en vías de ejecución en distintas frases y solo han sido denegados 34. Es que se está dando, en fin, manga muy ancha a este tipo de instalaciones, ¿no? Sí, sí, manga muy ancha. Como lo decía yo, no puede ser que en el término de usanos, un término no sé cuánto tendrá 2.000 o 3.000 hectáreas. En ciertas zonas salgan el impacto medioambiental negativo y en unas zonas que están a menos de un kilómetro, a un kilómetro y medio, salga un impacto medioambiental positivo. No puede ser. No puede ser. Esto demuestra que, de luego, yo dudo de la rigurosidad de estos estudios, del impacto medioambiental, porque no puede ser. Entonces, creo que la Administración de Castilla-La Mancha tiene una política con respecto a los parques autovoltaicos muy libre, muy libre. Es decir, en otras actividades no tenemos más que pegas y, sin embargo, en este caso, tiene toda la libertad del mundo para hacer enormes parques fotovoltaicos en zonas, más al lado de un pueblo, a menos de 500 metros de un pueblo. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no lo entiendo. Decías hace un momento y ponías como ejemplo el caso de Cabanillas, que solicitó una moratoria y, finalmente, consiguieron algunos de sus objetivos. Es por lo que os habéis dirigido otros al Ayuntamiento de Guadalajara, al alcalde San Aguarinos, también para solicitar una moratoria del mismo modo, para que en usanos se gestione de otra manera. Efectivamente. No solo en usanos. Es una pedaña de Guadalajara, en todo su término municipal de Guadalajara, que es un término municipal muy amplio y en el cual todavía trabajan muchos agricultores. Entonces, le hemos ofrecido, le hemos pedido establecer esa moratoria y, bueno, Ana Buerino nos recibió muy cortamente. Y yo espero, yo espero que haga algo y que distribuya esas placas en su término municipal con criterios, con criterio por lo menos. Porque lo que no puede ser es dar manga libre y que se haga lo que quiera en el territorio. Creo que tiene que estar regulado. De momento entiendo que no tenéis respuesta o hay algún compromiso ya establecido. No, no, no tenemos respuesta. Bueno, pues vamos a ver. Ya vamos a ir finalizando, pero cuéntanos. Pues esto es otro palo en la rueda de la agricultura y la ganadería, ¿no? Sí, la verdad es que, fíjate, 500 hectáreas en un parque fotovoltaico significa que dos o tres agricultores tienen que dejar su actividad. En esta provincia ya los agricultores no son propietarios. Los agricultores llevan la tierra a renta en su gran mayoría y entonces tienen que dejar su actividad. Y sí, es un palo en las ruedas porque, mira, estamos cosechando ahora mismo, José Luis, y es un año normal. En algunas zonas te anda bueno, en otras zonas es más malo, es muy regular. Pero bueno, hay cosecha. Pero sin embargo, los precios, llevamos un mes, todas las lonjas están bajando y estamos con precios totalmente ridículos. Es un insulto ya a la agricultura vender el trigo en 200 euros la tonelada y la cebada por debajo, alrededor de 180 euros. Entonces, tenemos un gran problema con los precios y está haciendo que el año, a pesar de que haya cosecha, va a ser un año muy difícil y muy complicado y en el cual la rentabilidad de nuestras explotaciones va a estar en entredicho. En fin, vamos a ver si en lo que llega esa regulación, esa normativa a nivel regional, por lo menos aquí en el entorno de Guadalajara, pues se os va haciendo caso y se va haciendo las cosas de otro modo, de manera que agricultura ganaría y, por supuesto, las especies que viven por allí, por la zona, no se vean afectadas. Muchísimas gracias, Juan José Lasso, por este ratito conservado, por estas explicaciones y seguimos hablando cuando tengamos noticias. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!